...durante lo que se hizo, el día de hoy nos hizo entrega de lo acumulado en ese correo que asciende a la cantidad de 65.502.09 que hoy el Chibi nos hizo entrega para ser utilizado en compra de alimentos esto se convierte en compra de alimentos para poder nosotros seguir atendiendo a la gente que se acerca a nosotros si tiene necesidad Ahorita tenemos un padrón de 5.933 personas a las que apoyamos semanalmente ahí van incluidos todo lo que es casas, hogares, centros de rehabilitación y nuestros propios padrones que tenemos a partir de la próxima semana estaremos renovando nuestros padrones de beneficiarios pues tenemos la oportunidad de incrementarnos un poquito más con estos beneficios que estamos recibiendo Te refieres al apoyo que recibimos diariamente de los centros comerciales complementamos lo que es la despensa básica con frutas, verduras, lácteos entonces va además de un básico que lo que normalmente compramos es de las cenas de alimentos con pastas lo que nosotros comprometamos, el triunfo que le damos a esa despensa es prácticamente lo que diariamente nos otorgan los centros comerciales que consisten frutas, verduras, lácteos y algunas otras empresas que también nos llegan donaciones igualmente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos lo que nosotros complementamos, todo eso con una despensa bastante completa que realmente beneficia las pandemias que están en situación general ¿La gente sigue respondiendo al redondeo o hay cierto rechazo? No, fíjate que se incrementa, creo que se ha ido concientizando más a la gente que este año se incrementó en cuanto al redondeo del año pasado, el año pasado en cuanto al redondeo del año pasado en cuanto al redondeo del año pasado entonces si lo vemos nosotros por el lado de la crisis económica que a todos nos afectó sin duda pues vemos con muy buena disposición de parte de las personas que asisten a los negocios y desde luego estamos con el apoyo de estas carteras que no nos están invitando a los clientes a que den su cambio para ayudar a hacer conciencia de que ese conflicto de cambio que ellos otorgan pues nos sirven a todos los telefones de alimentos porque de ese gran hito, de gran hito, de gran hito, de gran hito, se encuentra una buena cantidad como el gobierno de los totalistas Institutos que necesiten ayuda, que no tienen muchos clientes y mediante un estudio se determina qué hacer es la formación antes del banco de la línea institucional para poner viernes y encargar la señal de la policía con los oportunidades, con los clientes y yo te les entrego también 72 mil pesos por la recargación de esa actividad que no tienen muchos clientes que no están creciendo y muchas personas para ver información que no tienen suيos y las personas y la verdad que no tienen suya que no tienen suya y ahora